Y quiero que se imaginen que a esa hora, a las 12 del mediodía, con 43 grados centígrados, en un desierto, sin agua, sin provisión, y habiendo caminado llevando 20 kilos encima, y alguien detrás que lo persigue para robarlo, y usted quiere descansar. Y lo primero que ve tal vez a 5 metros de distancia es un gran cactus, 4 o 5 metros tal vez, lleno de espinas pero le provee sombra. 15 metros más adelante ve una gran roca, seca, árida, pero le provee algo de sombra. Y tal vez 60, 70 metros más adelante se vislumbra un bello oasis, un lugar donde hay un pozo y las plantas crecen ahí alrededor. Pero a usted no le dan las fuerzas, y tiene que tomar una decisión, tiene que decir, o me muero aquí con este tesoro, o lo dejo, que tanto lo luché y me voy a ese oasis y vivo. ¿Alguien inteligente qué haría? Vota lo que tiene ahí, es más importante la vida, ¿cierto? ¿Qué somos capaces nosotros de hacer tal vez en ese momento? ¿Andamos con la carga o la soltamos y salimos adelante? Yo creo que así somos nosotros con todo en la vida, ¿cierto? Masoquistas y necios muchas veces, llevamos cargas encima, buscando un refugio, pero estamos cansados, con sed, sedientos, el sol nos da en la cara, estamos quemados, aburridos, tristes, solos y alguien detrás que nos quiere hacer daño. Y no soltamos la carga. Y tenemos la opción de escoger adelante un lugar para descansar, un cactus que con todo y que es sombra, pero tiene espinas, una roca que solo nos da sombra, pero no nos ofrece nada más, y más adelante, algo difícil de alcanzar, nos pide un sacrificio, y es dejar esa cosa atrás. Yo sé que aquí todos venimos cargados con cosas, ¿cierto? Hay gente que yo sé que viene con enfermedad buscando sanidad, hay gente que sé que viene con deudas buscando una salida, una idea creativa, una ayuda. Yo sé que hay gente que viene con pleitos entre familiares, pero no es de esas cargas que les quiero hablar, porque es que esas cargas son fácil dejarlas. Si alguien lleva una enfermedad encima, un diagnóstico de cáncer, una enfermedad incurable, aquí no es fácil decir y venir delante de Dios y Señor te la entrego, yo no quiero cargar esto, esto no me agrada. Si alguien tiene una deuda, ¿a quién le gustaría cargarla? Nadie no se la quiere entregar a alguien que se la pague por uno. Pero yo les hablo de unas cargas que para muchos de nosotros son tesoros, cosas difíciles de dejar. Algo muy sabio que nos comparte nuestra pastora es, ¿quiere saber cuál es su tesoro? ¿Qué es lo primero que usted piensa en la mañana cuando se despierta? Ese es su tesoro. Recuerde que la palabra de Dios dice que donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Y así como el ejemplo, ¿de dónde salió ese tesoro, hermanos? Como buenos colombianos lo buscamos donde no se nos había perdido. Ese esposo que tal vez le golpea. ¿Quién se lo buscó? Pues suena duro, eso no es tan así. Pero usted lo escogió. ¿Quién fue el que escogió cuando se ingresó a internet cliquear y abrir ese video de pornografía? ¿Alguien lo obligó? ¿Le abrió los ojos? ¿Quién decidió recibirle cigarrillo a su amigo? ¿Quién decidió responderle y gritarle a su mamá o a su papá? Esas cosas se nos volvieron tesoros. Y no las queremos dejar. Seguimos aferrados ahí al esposo y la esposa que nos maltrata. Seguimos aferrados al vicio. Seguimos aferrados a la pornografía. Seguimos aferrados a la droga, al alcohol, al orgullo. A todos esos que no nos hace bien. Y lo llevamos ahí. En el desierto. Solos, tristes, aburridos, cansados de eso. Queremos dejarlo. Y se nos presenta una oportunidad donde la única oportunidad de vivir y de llegar a ese refugio es soltar la carga y salir corriendo. En la salvación así también son las cosas, hermanos. Hay que dejar todo atrás. Y correr al refugio. ¿Y quién es el único refugio? Cristo. Nadie más. Y se lo digo por experiencia propia en muchas cosas. Si usted tiene una enfermedad, su refugio, claro que Dios les ha dado sabiduría a los hombres para sanar. Pero la medicina no tiene respuesta a muchísimas cosas. Es Dios. ¿Quién es su refugio? ¿El terapeuta de pareja? ¿El psiquiatra? ¿Quién es su refugio? ¿El asesor del banco? ¿Para salir de la deuda? ¿Por qué siempre salimos corriendo y queriendo llevar la carga al cactus que está cerquita, a la roca que está cerquita, pero Cristo que se nos presenta con la solución, no queremos dejar esa carga para correr hacia Él? Y yo quiero recordarles y hacerles ver, hacerles entender y compartirles que el único refugio en nuestra vida en absolutamente todas las cosas es Cristo. No hay nadie que se le compare a Cristo. El ingeniero del cuerpo humano, el que lo creó y lo conoce, no va a poder sanarlo. El dueño del oro y de la plata, no va a poder suplirle. El que creó nuestra mente y corazón, no va a poder transformar la vida de su esposo, de su esposa. No va a poder romper las cadenas de esos vicios que lo datan. Es Dios. David lo entendió. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y en el Salmo 62, lo dice. Es mi Salmo preferido. Me encanta. Y en el Salmo 62 del versículo 5, al 8, dice. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Quiero compartírselos en otra versión. En la nueva traducción viviente dice así, esos mismos versículos. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios. Porque en Él está mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio. Él es mi refugio. Una roca donde ningún enemigo podrá alcanzarme. Yo quisiera que ahorita todos seamos conscientes. Vamos a entrar en un momento de alabanza y de adoración. Dios, el que creó la música tan hermosa, nos da la oportunidad de en unos minutos gozarnos. Y quiero que nos aproveche estos momentos, hermano. Hay cosas que traemos encima que no vale la pena alabar y adorar delante de Dios. Presentarnos delante de Dios con esas cargas encima. El ser que nos da la vida, que nos ama, que nos quiere, que nos mima, que nos da sanidad, salvación, provisión. Y nosotros venimos a quejarnos, 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 quejarnos. Entréguenle eso a Él. Despójese de su carga. Confíen que Dios va a hacer las cosas y gozémonos. Créame que ahorita en la alabanza muchos van a encontrar sanidad. Créame que ahorita en la alabanza y la adoración muchos van a encontrar paz. Muchos van a encontrar una idea creativa. Muchos van a encontrar cómo salir de ese problema. Aprovechemos que Cristo está aquí. El Espíritu Santo está dispuesto. Solo falta que usted tome la decisión. Dios les bendiga.